Y yo creo que en este caso hay alguien a quien tenemos que proteger, que es un menor de edad. ¿Qué ha pasado, señor Mauricio Mulder? ¿Ustedes están absolutamente convencidos de que el congresista Tejada es un hombre irresponsable, que no ha querido reconocer a una niña? Por supuesto. La respuesta la da él mismo, ¿no? Si a mí me acusan, a ti, a cualquiera, de no reconocer a un hijo, ¿qué cosa voy a contestar? ¿En su momento voy a responder? Esa es la respuesta. Es una bajeza. Y bueno, ¿pero es usted o no es el padre? Eso lo responderé en su momento. ¿Qué respuesta es esa? Esa es una aceptación de que no tiene respuesta lógica. Es una aceptación de que es culpable. Porque la persona que sí ha reconocido a sus hijos, no, sí lo ha reconocido, acá está el documento. O no lo ha reconocido, no lo ha reconocido por tal razón. Pero no, en su momento voy a aclarar. Entonces, no está desmintiendo, pues. ¿Pero a usted no le parece ligero, digamos, deslizar una información que no está lo suficientemente cruzada? Primero que nosotros no la hemos deslizado. Bueno, el presidente García lo ha dicho directamente. Sí, pero eso ha salido en el Diario Expreso hoy día. No, 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 pero quien empezó con este tema, quien lo puso en agenda fue Alan García. No, pero hoy día ha salido publicado en el Diario Expreso. Sí, pero estamos hablando de antes. ¿Quién pone el tema en agenda? Es el propio Alan García. Él dice, yo sí reconozco a mis hijos. Ese tema ha salido en los periódicos. Nosotros ya sabíamos. Nosotros sabíamos, pero ese tema ha salido en los periódicos. ¿Pero qué saben? ¿Qué les consta? Nos habían constado rumores, pero cuando sale en un periódico con nombre y apellido, y se dice que hay una persona que le puso su apellido materno a su hija, porque el señor Tejada no la quiso reconocer, y que después, cuando el señor ha salido elegido congresista, se ha apresurado a querer reconocer porque sabía que era un escándalo, y le dijeron, ya no, tú en 10 años no te has preocupado, no vengas, que eso es justamente lo que está pasando. Y entonces ahora él se presenta como dice, yo he querido reconocer, pero no me dejan. No es posible, pues, una respuesta de esa índole. Entonces, aquí estamos ante un caso como el de Saray Toledo. Estamos exactamente igual. No se quiere reconocer, pero por motivos políticos después se ha querido reconocer. A ver, detengámonos porque sí me preocupa. En el caso de Saray, fue la propia Lucrecia Orozco, y fue la propia Saray, dicho sea de paso, siempre me pareció... Que luchaban porque hubiera un reconocimiento. Sí, y además fue una exposición espantosa a un menor de edad. Usted sabe todo lo que pasó con Saray, fue un hecho muy penoso, pero Lucrecia reclamaba, pero no hay ninguna mujer que esté reclamando a Sergio Tejada. Exacto, no le reclama. Entonces, ¿qué es lo que le consta? Que le consta que él quiso, ahora, porque es congresista. ¿Quién le ha contado eso, Mauricio? Pero es que yo lo he leído en el periódico. Y el señor no le ha dado su apellido a su hija. Porque no la ha reconocido. Que diga que no es verdad lo que yo estoy diciendo. Nada más, porque si yo estoy diciendo en estos momentos una falsedad, o lo que salió en el periódico es una falsedad, él tendría que salir a decir, eso es una falsedad por esto. ¿No es cierto? Pero él ha dicho hoy día que es una bajeza y que es falso. No ha dicho eso. Él ha dicho que luego va a aclarar en su momento. Voy a responder en su momento. ¿Qué es eso? ¿Cómo se responde eso? ¿Por qué tiene que responder en su momento? ¿Qué tiene que esperar? Pero, ¿y por qué él tendría que aclarar si no hay una madre o una mujer que está reclamando? Eso también le quería preguntar a usted, que representa a los apresistas. Pero no tiene nada que ver. O sea, si la madre no reclama, no significa que tú no tengas que reconocer a tus hijos. Hay madres, pues, que no quieren. O sea, dicen, no, no, yo solo voy a criar a mi hijo. Son madres, pues, coraje, ¿no es cierto? Tú no te has querido responsabilizar, yo la crío, perfecto. No quiero saber nada de ti, pero igualito, pues. O sea, tú tienes que reconocer a tus hijos. Los hijos se crean con un padre y una madre. ¿Eso es una circunstancia real o no es una circunstancia real? O sea, a usted... Ahora, a mí me parece que sea un tema... A mí lo que me preocupa es que un tema tan íntimo sea tratado... Digamos, le han mandado una portátil a Tejada, ¿no es cierto? O sea... No, no, vamos a ver otra cosa. Por eso hablemos... El informe de la megacomisión, los parlamentarios no lo tenemos. Ya. Y ya el señor Tejada está haciendo conferencias públicas como campaña política. Se estaba discutiendo lo... No, estaba haciendo una conferencia pública abierta y entonces, claro, como es abierta, muchos de mis compañeros dijeron, vamos a ver, vamos a ir a hablar. No los han dejado entrar y entonces ellos se han puesto a gritar en la calle. Y por eso mandan una... No mandamos una portátil, la gente ha ido por su cuenta porque era una conferencia abierta y por Twitter se pasan la voz y ya han ido. Mauricio, los zaplistas son bien disciplinados, nunca hacen nada sin... No, 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 qué momentito. Seremos disciplinados, pero no significa que damos órdenes y que la gente espere órdenes para actuar. Sobre todo si son jóvenes, ellos por Twitter se pasan la voz y vamos, y han ido. Han ido a la conferencia para... Rosas no es tan joven, ¿no? ¿Ah? Rosas no es tan joven. ¿Quién es Rosas? Uno de los que dice, bueno, el que más grita, que es uno de los cuarentones. Ay, bueno, pero yo he visto ahí a varios jóvenes. Ya, no nos detengamos en si eran jóvenes o no. Pueden ser viejos incluso. Sí, claro. Pero van a una conferencia abierta, ven que son apristas, no los ven, y se ponen claro, y hay un griterío. Eso es muy común. Ya, pero y entonces el griterío es, Alan Ratero, Sergio Sicario, reconoce a tu hija. ¿Qué es eso? Eso son anécdotas de la política, eso sucede a cada rato, por favor, que la gente haga gritos. Oye, cuando estuvimos en la Plaza de San Martín, también no vinieron un grupo de comunistas y quisieron sacarlos a los apristas, que estaban gritando exactamente lo mismo sobre el tema de la repartija. O sea, no, el que haya gritos. La cuestión es que no haya violencia, la cuestión es que no se llegue a ninguna situación de enfrentamiento. Pero que haya arengas de un lado y del otro es parte natural de la política. Yo en mi vida política universitaria, cien veces hacíamos eso. Me parece, ya, ok, los gritos y los ataques es parte del fuego político. Así es. Pero lo que poner a una menor de edad en el medio... No, 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 eso ya es otro tema. Han dicho. Ellos fueron por lo de la megacomisión. Ya, pero eso es para atacar al presidente de la megacomisión. Bueno, pues fueron a atacarlo, está bien. ¿Por qué? Porque no creen en lo que está diciendo. Como yo no creo en lo que está diciendo, porque es una persona que durante dos años, con su grupo político y por encargo político, ha cometido una serie de violaciones a derechos humanos sustantivos en materia de investigaciones. Eso ya serán otros temas que nosotros diríamos en su momento, pero los informes de la megacomisión son un mamarracho completo. Tan es así que los jueces los han anulado. Ya son tres jueces los que han anulado todas esas determinaciones porque han sido violaciones sistemáticas del debido proceso. Vamos a hablar del mamarracho que usted dice, porque yo creo que es un informe que todavía no se conoce, que se va a conocer muy pronto. El caso de los Petroaudios está regresando a la tercera sala penal. Pero antes de ir a la pausa, quiero hacerle una pregunta para entender bien su filosofía personal. Si una mujer no quiere que un hombre reconozca a su hijo y ni siquiera le hace un escándalo, ni siquiera hay un lío, ¿los políticos tienen derecho a indisponer a esa mujer y a ese niño? Estoy hablando todo en supuestos. No, 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 no. No tenemos derecho a indisponer. ¿Y entonces por qué lo hacen? Pero sí tenemos derecho a reclamarle al político que reconozca a sus hijos. Porque el reconocimiento de los hijos es una obligación de los padres. ¿Y qué pasaría? Y si un padre no quiere que el cónyuge reconozca, ese padre puede hacerlo unilateralmente. No tiene que esperar. O sea, no es un permiso mutuo. Aquí lo que ha habido es una negativa por el hecho de que durante 10 años ha habido abandono. ¿Pero cómo le consta eso, Mauricio? Por el apellido. Por el apellido. Esa es una acusación bien grave. A usted le consta que durante 10 años... Yo no he leído hoy día en el Twitter... ¿Pero qué importa lo que uno puede leer en el Twitter? Uno tiene que cruzar información. Es como que a usted le acusan de algo, Mauricio... No, estoy... Ya. Si a mí me acusan de algo, yo lo desmiento. Pues sí es falso. Si tengo rabo de paja, ¿entonces qué te contesto? Bueno, en su momento te contestaré, ¿no es cierto? Porque estoy preparando mi respuesta. Entonces, si yo estoy diciendo algo falso, lo que debería ocurrir en este momento es una llamada de teléfono de Sergio Tejada. Y en lugar de decir bajeza y políticos, esos son insultos que digan, yo no tengo una hija. ¿No es cierto? Tendría que decir eso. Porque la única manera de que un padre responsable tenga una hija que no lleve su apellido es porque no la ha querido reconocer. O porque no es su hija. Ok. Y entonces, si usted tuviera una hija y su pareja, no sé, sentimental, expareja, digamos, una persona que estuvo presente en su vida, no quisiera que Mauricio Moya la reconociera... No tiene derecho a impedírmelo. No tiene derecho a impedírmelo. ¿Cómo voy a impedir? No, tú no. No. Es mi obligación reconocerla. Es mi obligación. ¿Y es obligación de los políticos poner el nombre de la mujer en Twitter de manera tan irresponsable? No, no, no. ¿Quién lo ha puesto? Yo no sé. Pero yo no he puesto ningún nombre. Yo he visto. Ni siquiera sé muy bien el apellido todavía. Ahorita, si tú me lo preguntas, no me acuerdo bien. No, yo no lo voy a plantear porque me parece bien irresponsable. Eso no tiene nada que ver. Pero, si al político reclamarle... ¿O cómo? ¿No le hemos reclamado al señor Alejandro Toledo durante años lo mismo? O sea, ahí sí valía. ¿Por qué? ¿Por qué es cholo el presidente de Alejandro Toledo? No, no, no. No, no, no. ¿Por qué ahí sí? No, no, no. No, no, no. Llegamos a ese nivel. Había una mujer, Lucrecia, que reclamaba que su hija fuera reconocida. Pero el tema era el mismo. Era el padre que no reconocía. O sea, ahora los apristas le reclaman a Sergio Tejada. Como le reclamábamos a Toledo, pues. Ok. Yo creo que una persona... Cuando César Gildebrandt denunció que Alan García tenía un hijo, Alan García de inmediato salió... Pero lo había reconocido desde su nacimiento. ¿Acaso lo negó? Desde su nacimiento. O sea, lo que... ¿A usted le queda claro que Sergio Tejada ha negado a una hija? No, a mí lo que me queda claro es que no ha desmentido la acusación. Bueno, muy bien. ¿Vamos a ir a una pausa? Es importante que los políticos sean claros en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y que no digan, en su momento contestaré. Esa es una respuesta evasiva. ¿Por qué es importante? Porque un político tiene que demostrar que es responsable de sus actos. Y tener hijos es una responsabilidad que un político no puede evadir. Porque si el político quiere predicar ejemplo, el primero es reconociendo a tus propios hijos. Eso es sustantivo, pues. Ok. ¿Y es responsable reconocer de parte de los sapristas que todo este tema ha surgido y lo están atacando así, de manera sistemática, porque Tejada preside la megacomisión? Mira, nosotros hemos atacado a Tejada políticamente desde el comienzo por la celda de violaciones que han habido al debido proceso y por el hecho mismo de que él no haya querido ni siquiera a veces acatar las sentencias judiciales. ¿Desde el inicio le han dicho sicario? Sí, sí, sí. Él está comportándose como un sicario. A él le han dado órdenes y la megacomisión ha sido estructurada única y exclusivamente para inhabilitar a Alan García. Y han inventado conductas inhabilitantes. Le van a imputar a Alan García inhabilitación por haber firmado un decreto de urgencia, por haber firmado una ley promulgada por el Congreso. O sea, ¿tú puedes concebir allí mínimo de racionalidad? La verdad es que yo no. Pero ellos hacen esas cosas. ¿Cómo no lo vamos a llamar sicarios? Si son legicidios permanentes que están haciendo. Voy a la pausa. Tengo que ir a la pausa. Ya, muy bien. Voy a hacer mi receso porque siempre me paso de la hora. Ya vengo. Ya vengo. Estoy conversando con el congresista Mauricio Mundo. Gracias. Gracias. Gracias.